Gloriosa Virgen y mártir, santa librada, imagen viva de nuestro Redentor. Abogada y protectora mía, suplica y ruega a Dios, que tus gracias sean derramadas sobre nosotros, y te podamos imitar. En tu grande amor a Él, que te llevó a morir en la Santa Cruz, en tu grande amor a Él, que te llevó a morir en la Santa Cruz. Santa librada, mártir del amor, santa librada, mártir del amor, quien pierde su vida, por mí la encontrará. Santa librada, mártir del amor, santa librada, mártir del amor, quien pierde su vida, por mí la encontrará. Quien pierde su vida, por mí la encontrará. Te pido que me consigas de Jesucristo, apartarme de todo mal. Y la dicha de Dios, por mí la encontrará. Verte un día en la gloria en el cielo, te suplico, Virgen y mártir, santa librada, esta gracia me concedas. Santa librada, mártir del amor, santa librada, santa librada, santa librada, santa librada, santa librada. Mártir del amor, santa librada, 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 santa librada. amor, quien pierde su vida, por mí la encontrará, quien pierde su vida, por mí la encontrará.